Me está sudando el bigote, tengo el pelo medio mojado, estamos de mudanza y toda la casa está boca arriba Tengo muchísimo calor y simplemente quiero que me tengáis esas cosas en cuenta El estrés es real, pero las ganas que tengo de grabar este vídeo y de enseñaros este haul también son muy reales Así que no sé si el plano es ideal, espero que se me vea súper bien y se me escuche genial Pero por todo lo demás, por favor, I am so sorry, simplemente vengo a compartiros un haul secito súper bonito Hola a todos, yo soy Katia, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un haul de YesStyle porque en YesStyle me han dicho Oye Katia, te proponemos un reto, ¿qué te parece si haces un haul con outfits, looks de festival? Que yo no soy la persona más festivalera del universo, pero aún así dije, curioso, además tenía doble reto Porque es ropa de YesStyle que está todo el rato en stock, es una sección así, digamos que es más limitada Porque no es toda la ropa de YesStyle, sino que es una que está exactamente disponible, ¿sabéis? Para ti, para mí, para el que quiera Así que he hecho unos outfits bastante variados Ya os he comentado que yo no soy una persona muy festivalera, pero ¡ojo! ¡ojo! Yo soy creadora de contenido y a mí me encanta la ropa, así que os voy a traer diferentes opciones Porque un festival no siempre es algo de tecno, ¿no? Puede ser de K-pop, puede ser de, yo qué sé, música clásica No, un festival de música clásica no Pero yo me he imaginado como también conciertos, ¿vale? Aunque no sea un festival, también conciertillos, que a lo mejor un día vas a la ópera con tu novio Si es así, no veas este vídeo porque no vas a tener ningún outfit Pero para los demás festivales, conciertos, fiestas, lo que sea, quedaros a ver este vídeo Siempre me gusta aparecer en el vídeo vestida con la ropa del haul Pero como hace tanto, 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 tanto calor en Madrid Si me pongo esta camisa encima ahora mismo, me voy a desmayar Pero lo voy a hacer por vosotros El primer conjunto propuesta para el festival es este conjunto en color gris Con un pantaloncito corto y es una especie de tela Supongo que será poliéster, pero es un poliéster bastante agradable al tacto Y, a ver, deja pasar el aire, transpira No me puedo alejar más para enseñaroslo, pero os meteré por aquí clips de cómo me queda Porque este traje es mi favorito O sea, qué mejor que ir a un festival con algo cómodo Además, algo combinado, porque parece que vas como un poco más elegante, ¿sabes? Rollo, mmm, tú sí sabes El pantalón corto es estilo pantalón de traje, de vestir No es un chino, pero si no eso, que es como de traje Lo que pasa en formato pantalón corto El mejor complemento accesorio para este conjunto y los demás Nunca os olvidéis que es la crema solar Para no envejecer nunca y siempre permanecer jóvenes en nuestro corazón y en nuestra cara Y luego he dicho, vamos a ir a lo seguro, a lo sexy Para los festivales Y me he pillado este top corset ropa interior Que no lo es, pero bueno, lo podéis usar como queráis Mola mucho este top porque para empezar Su color es súper brillante Es un azul electro, ¿sabéis? Mola muchísimo Se abrocha de forma fácil por delante Tiene aquí unas tiras que no son regulables Pero la verdad es que a mí me quedaron fetenos O sea, me quedaron muy muy bien Son elásticas, además, por si te lo quieres bajar, ¿sabes? En plan, es muy cómodo La espalda viene abierta con estas tiras O sea, esto es súper fresquito Y además me gusta mucho el detalle este Yo no me lo voy a atar a ningún lado Simplemente va a estar ahí Me gusta mucho el color todo Y además que la copa viene opaca ¿Sabéis? No va a ser el típico corset en el que se te ve el besoncillo No, 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 no Y luego, esta pieza sí que es más arriesgada Pero probablemente sea la pieza más bonita y elegante de todo el haul Y esto, señoras, damas y caballeros Esto sí que es un corset de verdad Porque tiene las varitas estas metidas, ¿sabéis? Que siempre tengo problemas con esto Mirad qué elegancia la de Francia O sea, no os podéis hacer una idea De lo bonita que es esta tela Por favor, sí que os podéis hacer una idea Porque lo estáis viendo plenamente en cámara Es una maravilla este corset O sea, me lo voy a probar así encima de este top Con vuestro permiso, porque este sí que tiene transparencias Y yo me lo pondría con un sujetador negro O algo que no se notase mucho O me lo pondría por debajo de una camiseta crop top ¿Sabéis? Que se vea solo hasta aquí Y se vea el final Es tan, tan coqueto Tan sexy Obviamente no tengáis en cuenta Que me queda fatal con este top Porque el corset es tan bonito Tiene cada detalle, por favor O sea, mirad esto Pero luego la lista de mí ha dicho A ver, también puede haber un festival de música Súper chill En la que estés sentadita en la hierba Escuchando música Mientras te comes tu picnic Y quieres estar súper a gusto Y he dicho ¿Qué me pondría para esa ocasión Para ir cómoda? Leggings Y un top Un conjunto deportivo En este color Como menta apagado Es un turquesa apagado Diría yo El top es monísimo Y la tela es súper elástica Súper cómoda Viene con unas copas integradas Que yo sinceramente siempre Lasquito ¿Qué me está pasando? O sea, me está sueldo todo tanto Oh my god Luego está el pantalón corto Que es el pantalón corto Ideal de largura ¿Qué más me puede pasar hoy, señor? ¿Qué más? Luego me pillé este accesorio Que no sé para qué conjunto No sé para qué outfit Probablemente el outfit Para el que más me pega Este accesorio Uy, ¿esto cómo se pone, señores? ¿Cómo se pone? Ah, se me tiene que tirar hacia abajo Yo creo que para el que más me pega Es para el outfit de ahora El que llevo Sabéis que se me había olvidado Y es esta señora corbata No sé Las corbatas vuelven a estar súper de moda Este verano Y probablemente en otoño No lo entiendo Nunca las he usado Como un complemento serio Digamos Pero la verdad es que Cada vez que veo un outfit De una chica que lleva esto puesto Digo I like it, I love it Me encanta Y lo necesitaba Y dije ¿Vosotras también? Pero un outfit de festival Oye, es que vas Esto que luego siempre se me va a olvidar Pensé que sería también una buena idea Buscarme un zapato cómodo Fresquito por el verano Y dije Unas chanclas de estas Que tienen taconcito Y tienen un coso de aquí Para enganchar el dedo No, no se engancha No sé No sé cómo se llama Esto es pues chancla de toda la vida De que me haces el pie Y está así En este color beige Y me las pillé En una talla más De la que suelo usar normalmente Parecen ser muy cómodas Muy versátiles Y el color es muy nice Y luego No sé por qué Se me ocurrió Que estaría bien también Disfrazarse de Sailor Moon Y me pillé esta americana Que es la cosa más cute Del universo O sea Al principio Cuando la vi en persona Dije Es un disfraz Me la puse y dije Es mi disfraz O sea No es un disfraz Pero para que me entendáis Es una americana Croc Cortita En este precioso color negro La tela es bastante agradable Es finita Pero es muy agradable Y viene con este señor lazo Por detrás Y esto Tenía intención De combinarlo Con esto Ojo No sabéis La ilusión que me hace Tener este vestido Parece un vestido de niña Lo sé Y la largura También es de niña Así que no sé Cómo lo voy a hacer Con este vestido Probablemente El único festival Que verá Este vestido Será el de mi casa Haciendo vídeos De TikTok O algo así Porque es realmente Corto Como para salir a la calle O sea Si llega a ser un poquito más largo Es ideal Porque está muy muy bien hecho Y también viene con Este cinto Entonces yo pensé Con esta falda Y esta chaqueta Podría quedar un outfit Súper súper cute O sea No me digáis Que no es mono Para un festival También podéis llevar El vestido solito También sirve Pero eso Yo creo que para mi gusto Aunque bueno Como es palabra de honor Te lo puedes bajar Un poquito más En plan Es que estoy esperando Una llamada Y no puedo quitar El sonido del móvil Porque nunca veré la llamada Perdón El caso Para mí Ha quedado un poquito corto Este vestido Pero en cuanto a la tela Y todo eso O sea Es este tipo de tela Transparentosa Sabéis No tiene más Y no tiene menos Y en este color Como amarillo Creo que también estaba en rosa A mí esto Me flipa Muchísimo Y que os creíais Que no iba a haber Cosas más sexys En este haul Que no iba a poner Algo potentorro Por lo que no iba a Cogerme un pantalón De cuero rojo No es cuero Es poliéster Pero imitando el cuero Por favor Mirad estas Aberturas por aquí Esta cremallera Si se le puede llamar así Y este color rojo potente Os he de decir Que voy a sufrir mucho Para ponérmelos Porque en verano Hace calor Pero si estáis en un sitio Un poquito más fresquito Vais a ir Vais a ir La De guapas ¿Vale? En plan Esto queda Unsexy Me encantó Me encantó Me hace un trasero Espectacular Y la parte de adelante Se ve muy muy bien O sea Si esto será poliéster Y todo lo que tú quieras Obviamente no nos vamos a comprar Un pantalón de cuero rojo No y no Por muchas razones Pero Este pantalón está tremendo O sea Y en este rojo Con este top blanco Oh my god Vale Y ahora se viene momento Floripondios Y también se viene Música dramática Historia triste Porque Encontré En YesStyle El vestido Más bonito De 2022 Que es este Primero os lo voy a enseñar Y ahora el drama O sea La tela Mirad Este plisado Este tipo de tela Que no sé cómo se llama Pero Típica que viene como Con pequeños agujeritos Pero son súper monos O sea El color El estampado del tejido Las cuerdecitas Que lo acompañan Y que se atan detrás Las tiras Y el vestido en sí Que podría ser Perfectamente Un top Y no un vestido Pues no No señores Esto es un vestido Se supone O sea Mi disgusto De cuando me lo he probado Y he visto Que literalmente Se me ve el chocho Con este vestido O sea No es que se me quede corto Y digo Uy Bueno A lo mejor es un poco demasiado corto No 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 Es que es como si llevase un top Es increíble Lo bien realizado que está Y lo cortos Que se han quedado de tela Así que Este Outfit de festival Os lo enseño Por si alguna sois Muy bajitas Os podría valer Pero es realmente corto Y tampoco me sirve como top Porque con un pantalón No le pega nada A este vestido A este tejido Pero Luego está Este vestido Para quitarnos El mal sabor De boca Del anterior Porque es también Super cute También sirve para festival De picnic O para quedar a escuchar música Con vuestros amigos En un bosque Lo que vosotros queráis Llamarlo Festival Es un vestido De florecitas Largo Con una abertura aquí Lateral Para tu pierna Ole, ole, ole Pero no muy exagerado La verdad Es como bastante tímido Tiene doble telita No se transparenta nada En la parte de arriba También tiene esta doble telita Mola muchísimo Y las tiras En vez de ajustarse Pues se atan Y eso te lo hace Ajustable Y detrás se abre Por una cremallera Y también tiene Esta goma elástica Para que nos encaje A todas Vale, ahora os voy a enseñar Dos piezas Que para mí Podrían ser perfectamente Un conjunto Una de ellas Es este top Que cuando lo vi en persona Dije Ay Dios mío Esto es horrible Pero Lo que tienes que hacer Con las tiras Del interior Es entrecruzarlas En tu cuello ¿Vale? Digamos Que no lo vais a entender así Hasta que no lo veáis puesto Tela negra opaca Y tela negra Transparente Así Frunciditas Esto es monísimo La verdad Esto es monísimo Sexy Y muy cómodo Y económico además Y es que es muy divertido De ponértelo Porque vas entrecruzando Aquí cositas Y tal Y te queda así como Algo muy interesante Y luego Mi propuesta Es combinarlo Con este pantalón Esperad Este pantalón verde Que me lo pillé En la talla M A post Yo lo quería llevar En el tiro bajo De la cadera ¿Vale? En plan No arriba Abajo Y me lo pillé muy grande Y la verdad Me encanta Y a la vez me da cosa Porque llevo años Sin llevar nada De tiro bajo Y es como Oh my god Enseñar todo tu abdomen Esto es una experiencia Tienes que practicarlo Pero me encanta Me encanta Este pantalón Que es una especie De vaquero Pero muy finita Sabéis de esta Que palvera No, la verdad Es que va muy bien El color es precioso Luego está abordado Todo con hilo blanco Los alrededores De todas las costuras Tiene bolsillos delante Detrás También tiene uno por aquí Una tira por acá Y es muy cómodo Vale Y ahora os voy a enseñar Dos opciones De ropa para festivales Que para mí Son prendas Outfits De una sola pieza Son muy cómodas Versátiles Y oye Por el gusto de los colores Yo creo que os pueden gustar La primera Es esta Que es muy probable Que ya lo hayáis visto Por los mares de internet Que es un mono Azul Pantalón corto Camiseta De manga corta también Pues todo en uno Vale Es muy 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 bonito Además este color me encanta Transparente como un poquito Porque las letras Tienen relieve Sabéis Como una especie De terciopelo O mejor definirlo Como tela de toalla Sabéis Se parece un poquito Y luego por otro lado Tengo este mono En color verde Que a mí me recuerda Un poquito Un outfit De expresidiaria Sabéis Acabas de salir de la cárcel Y vas directa Al festival Sin cambiarte ropa Y además Detrás pone que Forget about About que te has olvidado O sea About que No entiendo Se han olvidado De poner algo más De añadir algo más No lo entiendo No lo entiendo señores El caso es que este mono También es muy guay Muy versátil Y muy sueltecito Se ajusta en la cintura Para que se te ajuste más A tu cuerpo O sea No está nada mal Lo que pasa Que no entendí La frase de atrás Que yo no sabía Lo que iba a poner Y a ver si mi cámara Me permite terminar Antes de que se vuelva a calentar Porque vengo Para presentaros Tres topsitos Que me quedaron por aquí Ya estoy viendo Que el que os voy a enseñar Es en la talla XS Y es una monada Yo cuando lo vi Dije por favor Be cute Be cute Cuando llegues Las tiras se ajustan también Por cuerdecitas Que eso es algo que me mola Porque además tienes ahí Unos lacitos Y es tan floral Pero es tan mono De hecho es rollo corset Porque sí que tiene aquí Metidas unas varas ¿Sabéis? No son nadaturas Pero le da bastante efecto Y por detrás Se cierra con una cremallera Es muy mono Este top Es muy lindo Es muy fashion Sinceramente Lo que embarque La palabra fashion Para cada uno Pero a mí me parece Bastante elegantón Guay para el verano Cómodo Me gusta la tela La realización El acabado Luego por aquí Esto no es un top Pero sí Se considera como un top Como la parte de arriba Es un body Que viene con este Con esta telita Color carne Para que solo se vea La parte negra La verdad Está muy bien acabado Es bastante seguro El rollo No se te va a escapar nada Tiene como una tira Para tapar la parte del pecho En el cuello Como rollo choker Y en los brazos ¿Sabéis? Así como una rayita Y es un body Típico de toda la vida Los que se cierra por Botón En la parte de abajo A ver Esto para un festival de noche Vas redivina Porque a lo mejor de día Este tipo de tela Se te ve un poquito más En la piel ¿Sabes? Parece que hasta a mí Me queda muy blanco ¿No? El rollo que tiene que estar Muy moreno ¡Ah! Y por último Me quedan dos cositas Nada Este top Que se ha puesto tan de moda Y ya lo hemos visto Muchas fotos de festivales De chiquillas Top mariposa De vaquero O sea Es que estoy flipando La verdad es que No sé si a mí me favorece Bueno de hecho No sé cómo se pone bien esto Tiene tres tiras Tengo que mirar Cómo ponérmelo bien No sé si favorece más Que tengas poco pecho O que tengas mucho pecho Y te queda ahí Una mariposa contundente O una mariposa Pues como la mía Un poco 2D Es totalmente broma todo Me gusta que esto sea un top Me gustaría mandarle una foto A mi abuela Y decir Ey te gusta mi nuevo top Y que ella se quede Quede pensando Que que hizo ella mal Que hizo ella mal No hizo nada mal No te preocupes abuela Es para un festival Y the last one of the winner Es Uh esta pieza Que se acaba de romper Este top Que sinceramente Creo que me quedaba Un poquito grande Es un poco extraño Vale Esto va abajo Esto va arriba Y no me gusta mucho Mucho su tela Porque es un poco Poliéster Un poco raro Y yo creo que sobre todo Que no me queda del todo ajustado Encima viene con una manga De estas extra largas Que da un calor innecesario Eso si Le da el rollo El toque Sabéis No sé No sé si es porque es la última pieza O qué Pero yo soy sincera Este top Es bonito Pero yo creo Que os tiene que quedar ajustado O si sois una talla M A lo mejor pillaros una S Para que os quede más ajustado A mi no me quedó A lo mejor Tendría que existir Una XS Porque la S No No me fue Pero bueno No pasa nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado todo Estas son mis opciones De sobre todo Prendas No los outfits Porque Se puede hacer outfits Muy interesantes con esto Pero yo no quería Coger ropa externa Solo quería combinar Las cositas que os he pedido por aquí Creo que os he podido dar Un montón de ideas De inspiración Y si es así Ya sabéis No os olvidéis De darme un likecito Para que yo lo sepa Y nos vemos en el próximo vídeo Love you Esperemos que el próximo vídeo Sea ya En la nueva casa Si Me mudo Una vez por año Ya está Adiós ¡Gracias!